¿Cómo cambió el panorama de lunes a hoy, no? Conversamos el lunes y por eso tenemos esta nueva conexión en el día de hoy. ¿Cómo cambió el panorama? Completamente. No le permitieron, como quizás pensábamos, podía ocurrir la inscripción de Corina Lloris. Eso no ocurrió. Y bueno, hemos visto una serie de desenlaces en las últimas horas. Adelante, Radelil, tu punto de vista al respecto. En serio, feliz día para ti y para todos. Es muy complicado. Y fíjate que una de las cosas que he conversado ayer en la noche en el canal es que cuando estás en un proceso dictatorial, porque es público y notorio, que en Venezuela existe una dictadura, al igual que en Rusia y en otros lugares, no hay manera, no hay manera de que tú tengas un análisis y un resultado para ese análisis. Desafortunadamente aquí pudiéramos hablar de 50 escenarios que llevaron a este desenlace. Y ni ustedes, ni Sergio, ni yo vamos a saber qué fue lo que pasó o qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a ir punto por punto. Lo primero, es inexplicable cómo supuestamente la MUT y un nuevo tiempo no tenían los códigos para hacer ningún tipo de inscripción y a última hora, sin anuncio, sin pasar por las manos de María Corina Machado, ni de Corina Lloris, ni de la propia coalición, supuesta coalición opositora, hubo una inscripción como de costumbre, mientras la gente dormía, mientras la gente pensaba que esto no iba a ocurrir. Así que la primera gran pregunta, digamos, si yo tuviera la oportunidad de interpelar a grupos en Venezuela, yo pondría por un lado al CNE y a los representantes del CNE y a los rectores, y por otro lado a los representantes de la MUT y de un nuevo tiempo. Y para ambos sería exactamente la misma, las mismas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos los venezolanos? Número uno, ¿desde qué hora y desde cuándo estuvo habilitada la MUT y estuvo habilitado un nuevo tiempo para inscribir candidatos? Número uno. Número dos, ¿por qué si ellos estuvieron habilitados en un escenario en el que supuestamente ellos intentaron hacer inscripción y no pudieron, ¿por qué Corina Lloris no la pudieron inscribir si no estaba inhabilitada? Exacto, ¿por qué ella no? Si no tenía inhabilitación, ¿por qué no colocar el nombre de Corina Lloris? Y seguramente te llevarás una sorpresa, seguramente el CNE te responda, pero es que a ella nadie la postuló, porque así se trabaja cuando se trabaja en equipo. Y escuchen bien, así se trabaja cuando se trabaja en equipo. Y pareciera que el CNE y estas organizaciones trabajaron en equipo y le vieron la cara de tontos, o nos vieron la cara de tontos a los venezolanos, no solamente a las candidatas, porque es Mara Corina y Corina Lloris, sino a los venezolanos también. Por eso es que te digo, cuidado, y si dicen no, pero es que aquí nunca hubo ningún problema para postular a nadie. Entonces, la pelota nuevamente salta para estos dos partidos de oposición y preguntarles, ¿eso quiere decir que ustedes engañaron durante, al menos semana, semana y media, al pueblo venezolano, diciendo que habían llegado a un acuerdo con Mara Corina Machado para, en este caso, postular a la candidata que la representaría? Hasta el último momento, supuestamente, ustedes estaban con ella y finalmente se fueron por otra vía. Habría que ver la respuesta. Pero, Sergio, como estamos en dictadura, y lo primero, naturalmente, que nos da es rabia, desazón, temor por el futuro, también hay otro escenario, que es un escenario muy remoto que prácticamente no creo que vaya a ocurrir. Y es hablando de estos candidatos tapa. En efecto, bajo la ley electoral, uno puede luego sustituir su nombre por otro. Por ejemplo, me postulo yo y en un par de semanas digo que Sergio va a ser el candidato final. Ahora, ante todos los escenarios y todo lo que ha ocurrido hasta ahora, eso es lo más probable. Pareciera que no es lo más probable. Pareciera que no es posible que se llegue a ese punto. Entonces, Sergio, desgraciadamente, 48 horas después de haber hablado, el escenario no solamente vuelve a ser el mismo de hace 1, 2, 5, 10 meses atrás, sino peor aún. Porque finalmente uno no termina de entender en dónde está parado y es una desgracia porque, a ver, aunque esté pasando lo que esté pasando, yo creo que nosotros debemos seguir muy atentos a lo que dice María Corina Machado y esperando a, como yo siempre les he dicho, a que ella tenga su plan C. El problema es que ese plan C se diluye ante tanta cosa rara. Bueno, tanto se diluye, Vladimir, que, bueno, primero entendemos perfectamente que Manuel Rosales no debería ser el plan C. Bueno, no lo sabemos, como tú bien comentabas al principio, porque además Rosales tiene un alto índice o porcentaje de impopularidad, ¿no? O sea, no es justamente el candidato más aceptado por la población. Y a las muestras me refiero de lo que leo en los comentarios. Todo el mundo habla lo que habla de Rosales. Entonces, la gran consulta o la gran duda es, ajá, y entonces, ¿por quién vota la oposición? ¿Votamos por este candidato que va a hacer tapa o esperar a qué nombre? Si es que se va a nombrar como tal a Corina Lloris, porque ya veía algunos análisis hablando de que realmente la plataforma unitaria había logrado escribir a Edmundo González solamente para guardar el puesto al propio Rosales. Es decir, que la plataforma apoyaría al final a Rosales como para demostrar o para decirle al mundo que, pues, Maduro se está midiendo con la plataforma unitaria como tal, ¿no? Yo no sé, Sergio. La verdad es que es un momento muy triste para los venezolanos, ¿no? No hay otra respuesta. Es muy triste porque si el régimen, si el CNE no permitió, supuestamente, insisto, porque ahora ya yo pongo en duda todo, ¿no? Tanto al régimen como a los partidos supuestamente de oposición. Pero bajo el escenario en el que el CNE no haya permitido la postulación de Corina Lloris, nada te indica que ella va a poderlo hacer luego. Punto. No hay nada. O sea, el que descaradamente no haya habido ningún tipo de explicación por parte ni de los partidos de oposición ante la imposibilidad de escribir, a mí me levanta unas banderas rojas increíblemente grandes. Claro. O sea, uno dice, ¿qué tiene que haber detrás de esto como para que el silencio haya reinado por tantas horas de lado y lado? Sí, escuchábamos a miembros de la plataforma unitaria diciendo, en efecto, que no podían escribir, pero veíamos a un nuevo tiempo muy tranquilo. Entonces, insisto, yo no sé si es parte de una jugada política. Yo sé muy bien que Marcorina Machado es una estratega y creo firmemente que ellos pensaron, como gente formada además, pensaron en opciones. Ya las tienen que tener, pero a los venezolanos nos cuesta leer esas opciones y nos cuesta creer en esas opciones, porque yo le pregunto ahora a Marcorina Machado, ahora voy con ella, le pregunto, Marcorina, si es que hay un plan C, ¿cómo hacer para que los venezolanos continúen inscribiéndose en el registro electoral ante un desazón como el que se está viviendo en este momento? No, ella misma lo decía ayer, había mucha decepción y la decepción, ¿a qué te lleva? A abstenerse, a no inscribirse, a no participar políticamente. Entonces, insisto, si hay un plan que no puede ser velado, porque obviamente el régimen te juega sucio, si esa es la realidad, ¿cómo hacer para el delivery, como le decimos nosotros, para que los venezolanos sepamos que las cosas, que se sabe para dónde se va, sin que se diga para dónde se va, para que nosotros vayamos y nos registremos para ir a votar el 28 de julio, porque mi preocupación ahora es que esta gente tenga un plan de verdad para poder llegar a una candidatura que derrote a Maduro, cosa que para mí es casi imposible, siempre lo he dicho, nunca ha cambiado esa opinión que he tenido yo, pero, el casi siempre deja un margen de error, también lo he dicho, pero, ¿cómo hacer cuando ya la gente dice para qué voy a perder mi tiempo escribiéndome en un registro electoral de un proceso totalmente viciado? Entonces, ¿a dónde voy es? María Corina ha llegado el momento en el que, sin tener que velar los planes que tenga, ella va a tener que decir, miren, o confíen en mí, que yo sé lo que hago, y en el momento oportuno les daré la información y todo el mundo escribirse, o, definitivamente nos traicionó, estos grupos supuestamente opositores en Venezuela, repitieron lo que hicieron años atrás con otros candidatos, por ejemplo, y separo porque no me gusta compararlos a María Corina con Guaidó, porque Guaidó es otra cosa, pero Guaidó estuvo secuestrado por los cuatro partidos, el famoso G4, quienes eran los que decidían qué hacían, y bueno, terminaban practicando lo que les diera la gana. En el caso de María Corina, me pregunto, ¿se repitió otra vez la historia? ¿Siguen siendo estos partidos? Y si es así, entonces la tercera pregunta, que no va para ella, sino para nosotros los venezolanos, es qué vamos a hacer para, una buena vez por todas, metafóricamente hablando, darle una patada a estos partidos y a estos políticos, y de una vez olvidarnos de toda esta gente y hacer borrón y cuenta nueva, porque rato tenemos diciendo que estos políticos ni siquiera deberían existir en Venezuela, y desgraciadamente no solo existen, sino que siguen siendo postulados ante elecciones que están totalmente amañadas. Ahora, Vladimir, justamente ayer cuando María Corina ha marchado, que quizás esperábamos el pronunciamiento de ella para ver cuál era precisamente ese plan, qué camino tomar, ella insistía en que su candidata sería siendo Corina Lloris, que Corina Lloris es la candidata y que todavía había camino por recorrer. De hecho, ahora falta mucho hasta el 28 de junio. De hecho, cuando en el momento en que ella habla en María Corina, en horas de la mañana, se desconocía que había este candidato Tapa, que ya se había dado, pero no lo sabíamos. Así es. Por lo menos ella tampoco lo sabía, o por lo menos públicamente no lo expresó, ¿no? Mira, es que las cosas son tan raras. Por ejemplo, el que apareciera un CNE un domingo, o sea, 24 horas desde que terminara un proceso electoral, a hablar de 10 candidatos, ya te levantaba las alarmas. ¿Por qué? Ellos salían a dar esta especie de reporte parcial para luego hacer el show que hizo el día lunes. Luego se había hablado que era hasta las 7 de la noche, el proceso de postulación se llevó hasta las 11 y 59 de la noche. Luego el silencio sepulcral que tú estás comentando. Incluso antes, cuando el propio Elvijal Amoroso habló a los medios de comunicación y al país, se refirió a ese candidato número 13, que ya se sabía, él sabía quién es, ellos sabían quién iba a ser, que era Rosales, y que esperaría hasta el día martes para anunciarlo oficialmente. Es decir, hay muchas preguntas y, por supuesto, el régimen siempre ha jugado con la incertidumbre del venezolano, siempre ha jugado con dejarnos sin el piso y otra vez lo han logrado. Ahora, otra vez, el punto, la bisagra en todo este conflicto político-electoral está otra vez en María Corina Machado. Yo creo que tiene que llegar un momento en el que lleguemos a definición. Yo creo que no hay manera de negociar. Yo no veo manera de que un Rosales sea candidato. Sería de ninguna, de ninguna, de ninguna manera, sería la respuesta a lo que hemos venido luchando en los últimos años. Así tampoco lo veo en la mayoría, sino todos los candidatos. Y yo les he dicho, a mi modo de ver, pudiera haber alguien dentro de esos 13 candidatos que pudiera ser un plan Z. No lo sé. Yo no sé qué está manejando María Corina. Hasta este momento, lo único que te puedo decir es que todos estos supuestos candidatos de oposición, todos deberían estar remando de verdad a un barco y no lo están haciendo. Y están remando otra vez al menos seis años más de destrucción a Venezuela. Es que para que tengamos una idea, el egoísmo es tal que estos individuos, porque no hay otro mundo, es egoísmo lo que está ocurriendo, para tener contratos, para llegar a acuerdos con el régimen, para que no los toquen, para que no los metan presos, para lo que sea. Están entregando el país a Maduro para que lo gobierne ahora, no 12, sino 18 años más de lo que gobernó Chávez. Para que tengamos una idea de la magnitud de la estructura del chavismo en Venezuela. Sí. Vladimir, y ahora vimos este, digamos, esta nueva humareda que se levanta cuando hay señalamientos, o mejor dicho, planteamientos por parte de Colombia y Brasil, que reclaman directamente, aunque de una manera muy soft, digámoslo así, pero igual, le reclaman, y tanto le reclaman, que bueno, que hubo un doble reclamo, es decir, porque Maduro le responde, o habla de las izquierdas blandengues o cobardes, y le responde Petro. ¿Esto forma parte de esta jugada? ¿O qué piensas? No, bueno, de pronto no lo es, no lo sé, hasta allá tan lejos no llego. No, yo sé, yo sé, pero viéndolo así, pues no sé. Es que el régimen, el régimen no le tiembla la mano cuando tiene la oportunidad de atacar. El mejor ejemplo es cortarle la luz a la Embajada Argentina por albergar en su seno a miembros del partido de Maracorina Machado, bien sea de paso. Estamos hablando ya de nueve detenidos, siete perseguidos dentro del partido de ella, están destruyendo el partido a pedazos, con un fiscal que además es parte de una jugada como el propio Elvis Amoroso, hablando de un supuesto ataque, cuando Maduro, su seguridad es tan burda, tan mala, que en San Félix, en el estado Bolívar, hasta a punta de huevos, literalmente huevos, terminaron ahuyentando a Maduro en su oportunidad. O sea, van a venir a hablar de intentos de magnicidio. El único intento de magnicidio que yo recuerdo son los huevos que le tiraron en San Félix a estos individuos y los dos drones que llegaron a tumbar en una de las, no recuerdo en qué año fue. Son los únicos dos supuestos intentos que yo he visto de resto, pero es que ni siquiera con una gomera, ¿no? Entonces, qué triste y qué desgracia ver cómo se ha jugado con la esperanza, no solamente el venezolano, sino que se ha sido descarado a la hora de utilizar todos los poderes secuestrados para cerrar todas las puertas que hay. Y esto es responsabilidad no solamente del régimen venezolano, esto es responsabilidad de los políticos venezolanos también. Cuando yo veo a Enrique Capriles diciendo, bueno, ya es hora de que Maracorina y Manuel se pongan de acuerdo por el país, yo digo, no puede ser, ¿por qué no te escuché reclamando y exigiendo y parándote enfrente del CNE diciendo, ¿por qué no dejas inscribir a Corina Yori? Necesitamos una respuesta ya y tenemos el derecho constitucional. ¿Por qué nadie fue a hacerlo? Esa es la pregunta que tengo yo. ¿Por qué no se pusieron enfrente de ese CNE y metieron presión? Porque ciudadanamente hablando se podía, no había excusa, no había razón alguna, no hay todavía. Entonces no es posible que nos acostumbremos como una novelita barata a que, bueno, el capítulo se terminó, no terminó como que digamos, y bueno, ya el capítulo de mañana vemos qué es lo que va a ocurrir. No puede ser, y mucho menos de líderes que tienen tantos años gobernando como el propio Capriles, como el propio Manuel Rosales. Entonces, en conclusión, tenemos una ruta, una ruta trazada a partir de unas elecciones que fueron las primarias, donde hubo una votación masiva, desgraciadamente esa votación no se respetó y no se respetó porque la oposición tampoco se encargó de hacerla respetar. Correcto, estoy de acuerdo. Al final termina boicoteando no solo el régimen, sino que te boicotea la oposición. Ojo, bajo el escenario de que no ocurra más nada. Pero pudiera haber sorpresas y ustedes, Sergio y yo, estamos aquí, a hoy sí les puedo decir, sin ninguna base, especulando en función a lo que está en nuestras manos, más nada. Sí, porque al final, como bien comentábamos, el lunes, Vladimir, o sea, veíamos que la salida, quizás en todo caso esperábamos, teníamos de alguna manera la esperanza de que efectivamente iban a permitir la inscripción de Corina Lloris, pero no... Es que no había manera de que no se diera. No había manera. ¿Qué era lo que pensaba, por lo menos en mi caso? Bueno, sencillo. Han puesto trabas para demostrar que controlan el proceso, el CNE, y a última hora van a permitir que la inscriban. ¿Y por qué digo permitir? Porque, insisto, pongan la cédula de Corina Lloris en el registro electoral y en el CNE, y ustedes van a ver que ella no está inhabilitada. Es decir, no hay manera de prohibir que ella sea inscrita. No hay manera. Ahora, pues resulta que sí la hay. Y sí la hay porque es que resulta que en Venezuela no hay democracia. En Venezuela se hace no lo que el pueblo dice, no lo que la voluntad popular quiere, sino lo que la vota militar ordena. Y punto. Esa es la realidad, el ejemplo práctico de lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Venezuela. Mira, mucha gente me ha consultado esto, que lo están escribiendo por aquí ahorita, y te lo comento para ver qué piensas tú al respecto, ¿no? Yo tengo mi apreciación, pero bueno, quería conocer la tuya. Me dicen, ¿por qué María Corina dijo o lanzó, en todo caso, a Corina Lloris antes de inscribirla y no la informó luego de la inscripción? ¿Qué piensas? Es un buen análisis, una buena pregunta. De nuevo, puede ser porque se confió en que el proceso iba a funcionar, aunque las elecciones iban a estar amañadas, pensó que la trampa no iba a estar tan atrás, porque la trampa comenzó hace rato, ¿no? Pero muchas veces uno piensa que la trampa se acerca cuando hay proceso electoral, cuando se da el propio hecho de votación, pero no. Tal vez se confió, anunció a Corina, porque igual había que anunciar a alguien, y tal vez ahí pudo haber habido un error. No lo sé. Es una gran, gran pregunta, pero eso tampoco hubiese garantizado, porque lo que sí les puedo decir es que los alacranes no solamente están inscritos en este momento, sino que también forman parte de la plataforma unitaria, y ellos están pasando información a cada rato, y esto es una estrategia que viene incluso desde el régimen cubano, desgraciadamente. Ustedes recordarán, yo siempre lo digo, el tema de Bahía de Cochinos, un grupo de exiliados cubanos, hicieron hace tres, cuatro, cinco, casi cinco décadas, hicieron un intento de rescatar la democracia en Cuba, hicieron una planificación para llegar en unos barcos hasta Cuba, y resulta que quienes formaban parte de esa planificación eran miembros del G2 cubano, y le estaban pasando la información en su oportunidad a Fidel Castro, quien los esperó muy cómoda y armadamente para recibirlos con mucho cariño y con mucha bala. Entonces, esto se repite una y otra vez, lo hemos dicho un millón de veces, estamos infiltrados en todos los escenarios, y se los he dicho también, hasta en el tema migratorio, esa cantidad de gente que está viniendo a Estados Unidos, esa cantidad y un buen porcentaje que forman parte de grupos de inteligencia militar en Venezuela. Entonces, para redondear la idea, un momento de incertidumbre, un momento de desazón, un momento en el que los venezolanos no sabemos, no solamente qué pasó, sino lo más peligroso, qué va a pasar con Venezuela. Afortunadamente, lo que yo les he comentado a ustedes, creo que el venezolano en promedio ha hecho el intento de buscarse su espacio dentro de una Venezuela destruida, y la manera ha sido la económica, como hago para. Pero, desde el punto de vista político, estamos ante un escenario en el que Margarina tiene que aclarar, o de una vez romper con quienes tenga que romper, y ya nosotros seguir la línea que tengamos que seguir. ¿Qué ocurriría, Vladimir, si este panorama actual, el que tenemos actualmente, no cambia? Es decir, la pregunta que mucha gente me hace es, ¿por quién voto? Entonces, ¿ahora por quién voto? Mira, yo no sé. Incluso hay comentarios que dicen, bueno, pero Rosales es mejor que Maduro. Hay comentarios que han hecho por aquí al respecto. ¿Y es que acaso ustedes creen que Rosales va a ganar una elección? ¿Es que acaso ustedes creen que cualquier persona, cualquier figura? Cualquiera de los otros dos, sí. Es más, María Corina Machado, se los he dicho, ella misma, inscrita, las posibilidades de ganar eran mínimas. Siempre se los he dicho, nunca les he mentido. El régimen venezolano sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Entonces, ¿ustedes creen que Manuel Rosales está realmente inscribiéndose para competir de tú a tú y ganarle una elección al régimen venezolano? Eso no puede ser cierto. O un Ceballos, o un Brito, o por Dios, sabemos a qué se está jugando. Aquí nadie está jugando a ganar. Aquí están jugando a tener su espacio. Un Bertucci está jugando a tener su espacio. Aquí nadie te está jugando a ganador. Te está jugando a segunda base. Un poco lo que ocurría aquí con las primarias republicanas en las que no participó Trump, porque Trump tenía una ventaja enorme. En el caso de Trump, por supuesto, es una ventaja real, genuina. En el caso de Maduro, es un abuso total y un control de poder. Pero hablando de la oposición, ninguno de ellos sabe que tiene ningún tipo de oportunidad. Nadie, ni Daniel Ceballos, tiene oportunidad de poder capitalizar el voto y ganarle a Maduro. O una persona que ni siquiera tiene apoyo popular tampoco. Entonces, pues sencillamente, esta gente lo que está jugando es a que cada uno en su campo, bien sea desde la política hasta la religión, tenga la oportunidad de seguir manteniendo el status quo y que nadie los toque. Porque es lo que ha ocurrido. Hoy en día, Bertucci sigue con sus iglesias. Ceballos sigue libre. Rosales, ahora es gobernador del estado más importante, a mi modo de ver, en Venezuela, que es Zulia. Nadie lo ha tocado. Y pues todos seguimos por donde hemos venido y nos iremos por donde nos estamos yendo, que es por el Darien. Entonces, es muy triste decirlo, pero insisto, ha llegado un momento en el que, desgraciadamente, lo único que yo particularmente estoy esperando es ver a Marcorina Machado hablando y dándonos una línea, porque es lo que hemos tratado de hacer en esta oportunidad, a diferencia de los años anteriores, es una línea y saber a dónde vamos a ir. Si ella nos dice, miren, tranquilos, porque lo ha pedido, ¿no? Pero tranquilos, hay un plan que no podemos revelar por X o Y razón, confíen en mí, inscríbanse y manténganse. Yo creo que deberíamos seguir lo que ella nos pida ahora. Pero ya ha llegado el momento en que ella también tenga, tiene que ser clara, porque ya se cierra el proceso viciado de registro electoral también. Y si ella no sale adelante, pues tampoco vamos a poder nosotros seguir ese plan y acompañarla y secundarla. Y ha llegado un momento en que nosotros tenemos que decidir o rompemos definitivamente con el plan que existía o seguimos a ese plan a ciegas, confiando en la líder que hasta ahora, impuesta por el pueblo venezolano, es Marcorina Machado. Es correcto y efectivamente, bueno, es decisión de cada quien, ¿no? Si realmente sigue confiando o no en Marcorina, porque como bien decía ella, la ruta sigue siendo electoral y por lo tanto el llamado a la abstención no está planteado. Por eso es que ella ha insistido en esto de inscribirse, los que puedan. Sé que todavía hay problemas para ello, pero igualmente pues hay que intentarlo, hay que buscar la manera de inscribirse y participar en este proceso electoral que, bueno, todavía faltan unos meses, pero igual el camino parece largo, pero es más rápido de lo que uno se imagina. Así es, es mucho más rápido y como les digo, hay un escenario que es mucho más remoto, pero en ese escenario todavía existiría la posibilidad de que Corina Lloris reemplace a uno de los candidatos que ya están reescritos, que ya están inscritos. Así que hay que ver, hay que ver, por eso insisto que en este momento hay más dudas que respuestas, estamos haciendo análisis sobre la especulación porque no tenemos data, porque no tenemos información, porque no tenemos respuesta a nuestras preguntas. Así que hay, digamos, tres escenarios. El primer escenario, hubo un acuerdo entre el régimen y los partidos que supuestamente eran de oposición para jugarle sucio a María Corina y a Corina Lloris. Un segundo escenario en el que no hubo oportunidad de que se diera este proceso y al menos uno de los dos partidos, que creo que pudiera ser la MUT, colocó a este candidato Tapa para luego ser reemplazado por Corina Lloris. Este es el segundo escenario o el tercer escenario que aquí está jugando a su propio juego y esto nos va a llevar nuevamente al fracaso y otra victoria para el régimen venezolano. Así que vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas. Una última consulta que me la han preguntado muchísimo y le dicen, pregúntale a Vladimir qué piensa de el conde. ¿Pudiera ser la opción? Te preguntan. O te preguntan también, ya vas, espérate, espérate. ¿El conde podría ser la opción? ¿Hay carri? ¿Qué piensas de él o sería este candidato Tapa el mundo González? Bueno, González es un diplomático de 74 años de carrera también amplia. Él no quiere ser presidente, eso no está ahí. Insisto, puede ser una estrategia porque María Corina habla de traición, pero pareciera que se inclina más al tema de Un Nuevo Tiempo que de la MUT, pero ya es un tema de especulación otra vez. Ella no se metió directamente contra candidatos, ¿no? Yo no veo ninguno, insisto, absolutamente ninguno, al menos que María Corina sea la que le levante la mano y que no sea un caimán conocido por todos. Porque desafortunadamente creo que estamos, y tenemos rato diciéndolo, no hay manera de que los políticos de toda la vida sigan siendo los únicos candidatos y los únicos que jueguen al mismo juego del estatus quo en Venezuela. Rosales, con el respeto para sus seguidores en el Zulia y para aquellos que opinen que es un buen gobernador y lo que sea, Rosales no es la persona a liderar este cambio en Venezuela. No lo es. Perdónenme, no lo es. En el caso del resto de los candidatos, cada uno tiene, ¿no?, su background, cada uno tiene su historia y pues desafortunadamente ninguno de ellos, aún muchos de ellos llamándose oposición, ninguno de ellos respetaron una decisión que fue histórica, que fue la de octubre del año pasado y una decisión en la que no todo el mundo votó, pero aún cuando no todo el mundo votó, votaron millones de personas, literalmente, y el resultado fue increíble. Así que, pues, qué decir, que si esta gente no apoya ni siquiera lo que sus propios electores, lo que ellos quieren que voten por ellos, opinaban y querían, entonces, ¿cuándo vamos a creer nosotros que ellos van a hacer algo como nosotros queremos que sea hecho? Un poco sonó medio trabalengua, ¿no?, pero la realidad es esa. La realidad es que yo no veo que los candidatos que están inscritos de ninguna manera sustituyan a lo que hemos hecho hasta ahora con Corina Lloris, con Mara Corina Machado, y puedan representar el cambio para Venezuela, yo no lo veo. Vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas. Mara Corina, insisto, tiene que salir, tiene que salir de nuevo, tiene que hablar más claro y tiene que marcar esa línea, porque aunque ella ya habló ayer... No, no fue clara, no fue clara en muchos aspectos. ...al aire, así que ahora, y lo hemos dicho, el liderazgo de Mara Corina nos trajo hasta acá, pero el liderazgo de Mara Corina, si se viene a menos y no es lo suficientemente claro, cristalino, pues entonces otra vez se va a diluir y otra vez van a ser por lo menos seis años más de retroceso en el país. Te agradezco, Vladimir. La gente dice aquí que debería tener a Vladimir todos los días. No, no, no puede. El pobre pobre tiene también su trabajo, tiene muchas otras cosas. Te agradezco el haberme permitido estar contigo dos veces esta semana y, bueno, seguimos conversando, Vladimir, y en contacto y, por supuesto, pendiente de lo que ocurre en nuestro entorno. Un fuerte abrazo, Vladimir, y gracias. Y te digo antes de irnos, me dieron permiso de venir acá, mi esposa que está cumpliendo año hoy, me dijo, te voy a dar permiso una media hora que te robe, Sergio, y que te robe tu gente para que te vayas con él. Pero bueno, le aprovecho públicamente para... Bándanle un beso gigante, por favor. Gracias. Un abrazo, Sergio. Feliz día. Igual, hermanito. Dios me lo bendiga. Un beso grande a tu esposa. Bye. Vale, seguro.